Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, amigos de las redes sociales, me da mucho gusto saludarlos y bueno, hoy como ustedes pueden darse cuenta, estoy ocupando uno de los cuarenta y un lugares, de las cuarenta y un curules de los diputados locales. Se suye en el Congreso, en la sede del Congreso del Estado, este maravilloso edificio que más allá de su grandeza arquitectónica, pues tiene una función y una misión muy especial, que es precisamente el hecho de que quienes ocupan estas curules son los responsables de hacer nuestras iniciativas, de proponer, de hacer leyes, de reformas y todo esto que engloba lo que al final de cuentas para la ciudadanía es muy importante. Y bueno, pues hoy y desde su curul principal y desde su lugar, le doy las gracias a una diputada, es la más joven del Congreso del Estado de Puebla, es una mujer muy activa, muy aguerrida, que propone, que lucha, que sale, que va, que anda en las comunidades, en su distrito, Shel Arianna Hernández García. Yashel, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias, Blancaida. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio, por el interés de conocer un poquito más de lo que realizamos y también ir más allá de la parte política, ¿no? De la parte cuadrada, sino un poco más en el tema interpersonal. Y pues agradezco mucho tu disposición y aquí estamos para responder, para construir, reconstruir esta historia detrás de lo que hacemos aquí al frente de estos curules. No, gracias a ti, Shel. Y ustedes saben, amigos, que uno de los principales objetivos que tenemos es precisamente que ustedes conozcan, que sepan quiénes son sus diputados, quiénes son sus representantes, qué hacen, cómo le hicieron para llegar aquí. Porque el hecho de estar sentada en esta curul, digo, tiene un trabajo, una trayectoria, tiene, es, es todo, es toda una dinámica que pues no cualquier persona puede hacer y sobre todo estar en este recinto en donde han pasado generaciones y generaciones de personas que han, han hecho y que han ido conformando nuestra historia, ¿verdad? Así es. Y Shel, platícanos un poco, queremos saber un poco más de Shel, de ti. Tú eres diputada por el Distrito 11 actualmente de Puebla Capital, que es el norte, ¿verdad? El norte de la ciudad. Así es, así es. Bueno, pues la verdad es que como lo comentas, yo creo que el hecho de estar aquí implica pues estar muy agradecidos. Yo soy una persona creyente, soy una persona que confía mucho en las circunstancias, en el destino. Y creo que el hecho de estar pues representando a un cuarto de millón de población de aquí, de la capital, ser la única diputada de Morena en la capital y poder haber cumplido este sueño de representar a mi gente, a la gente que admiro, a la gente que quiero y a la ciudad que me ha dado tantas cosas, pues sin duda es porque muchas cosas se acomodaron. Y agradecer todo eso. Mucha gente a nosotros como perfiles jóvenes nos critica, ¿no? Por la falta de experiencia o porque no hemos recorrido, no hemos cruzado las mismas batallas. Sin embargo, pues representamos un número importante de la población. Prácticamente el 40% de la población está conformado por gente joven. Entonces tenemos derecho a estar aquí, pero sin duda es un reto también ganarnos esos lugares y hacer que valga la pena que esos lugares se nos otorguen, ¿no? Entonces estoy muy contenta. La verdad es que para mí desde pequeña siempre quise, tenía la visión ser funcionaria pública. Desde los, desde los, este, cero a los tres años en la, en el preescolar, en la, en el kinder, este, cuando me preguntaban qué quería ser de grande, era niña de primaria. Era mi sueño, ¿no? Yo no sabía qué era, pero como mis primos todos eran mayores, este, yo decía, no, niña de primaria. Pero una vez ya estando en la primaria, bueno, ahora que eres niña de primaria, ¿qué va a ser de grande? Presidenta de la República, ¿no? Decía. Entonces, siempre tuve eso en la visión. No sé si lo llegué a ser, ¿no? Ojalá, me encantaría ver a grandes exponentes también, compañeras, en esos puestos tan importantes. Creo que, creo que el hecho de que lleguen las mujeres también, lleguen las juventudes, también nos representa como, como, como juventudes y como mujeres. Pero, sin duda, el hecho de cumplir el sueño de, de ser una funcionaria pública de poderes, hacer algo por mi país, eso es invaluable para mí. ¿Algún día jugaste con tus compañeros o con tus primos? Ya sabes que en la familia siempre jugaste a ser presidenta, jugaste a ser funcionaria pública, ¿tomaste la actitud como tal? La actitud siempre la tengo, la verdad es que siempre he sido bien mandoncita. No, eso sí, no, pocas veces me aguantaban, ya sabían que, que, que era, que era bien mandoncita. Este, este, yo los acomodaba igual en el kinder, a ver, tú ponte aquí, tú siéntate acá, no, ya te dije que no te muevas, eso sí, este, he aprendido también a, a, a regular ese carácter un poquito, porque es lo que a veces me, 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 me rebasa, ¿no? Pero, este, así como tal, fíjate que, 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 que pocas veces, pocas veces, si llegué a hacerlo, eh, pocas veces, pero también en mi familia, mi familia es de maestros y de maestras, ¿no? Entonces, es lo que más, es lo que más se, se utiliza ya, ¿no? En la casa, en su casa, en la casa de todos, este, porque mi bisabuelita, desde mi bisabuela y, y para acá, mi mamá, mi abuela, siempre nuestra casa ha sido de puertas abiertas para quien sea que llegue, y mi bisabuela era de las que, en cuanto llegabas, tenías un, un platón que sea de sopa en la mesa para, para, para ti. Y, entonces, eh, en nuestra casa, su casa, se ha utilizado más el tema de, el tema educativo. Entonces, eso sí jugábamos mucho, hacer maestras, hacer maestros, hacer médicos, hacer médicas, y pocas veces tomaba ese papel, pero, pues yo, aunque fuera en esos juegos, también asumía el rol de, de ser mandoncita. Entonces, ya te imaginarás a, a, a mis primos ahí también, este, marchando y haciendo y a veces haciendo, y yo llevando la batuta, eso sí, eso sí, siempre. Y que decías, a ver, que quieras, eh, hacer uso de la palabra, por favor, levanta la mano. Sí, ya, no, no puedes hablar ahorita, no, 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 no tienes la palabra. Y mira que la vida te lleva, o te, 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 te pone en, en, en la, eh, precisamente en, en tener la comisión de, de educación aquí en el Congreso. Sí. ¿No? Entonces, también eso, ¿qué? La verdad es que yo la pedí, eh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser muy responsables en, en, en nuestro, en nuestro ejercicio diario, ¿no? Creo que el hecho, justamente, de lo que estamos hablando, de estar aquí, eh, implica muchas, muchas situaciones. Digo, al final de cuentas, eh, no hay mucha gente, no hay muchos ciudadanos que tengan la, la posibilidad de estar en estos espacios, ocupando estos espacios, ¿no? Y no por otra cosa, sino porque no se les dan los espacios. Entonces, yo creo que en, en esa responsabilidad tenemos que elegir también las batallas que vamos a pelear. Digo, a mí me encanta el tema jurídico, eh, hay cosas que me preocupan del tema penal, por ejemplo, pero yo no soy especialista. Entonces, eh, pues también siento que al intervenir yo en esos casos que, que trasgreden la vida de muchas personas, también tenemos que ser, de estar en conocimiento de lo que estamos hablando. Y la verdad es que la educación siento que es mi, mi área fuerte. He vivido, yo he vivido en, en las oficinas de las instituciones, este, de educación desde chiquitita. Yo crecí en centro de maestros, este, me tocó darle los libros a los maestros, en los centros de maestros cuando iban a pedirlos, ¿no? Eh, asistir a las capacitaciones, mientras mi mamá estaba tomando, mi mamá es jefa de familia, mientras mi mamá estaba tomando su maestría, yo me, me ponía al lado y estaba acompañándola en un tapetito o algo, porque pues solamente somos ella y yo, entonces yo tenía que estar en todos lados. Salía de escuela y me iba a la CEP, ¿no? A acompañarla, mientras ella sabía de trabajar, me conocían ahí, yo ya sabía donde quedaba la dirección de normales, la dirección de formación docente, la dirección de bachilleratos, ¿no? Eh, porque justamente yo crecí en las, en las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, en ese entonces de educación pública, y, y yo creo que por eso tomé el atrevimiento de decir, quiero estar aquí, no solamente porque hay cosas que tienen que cambiar en la educación, sino también para ser sensibles con los administrativos, con los maestros, porque muchas veces hay cosas que queremos hacer y deshacer que no son viables, simplemente porque el capital humano también merece, pues, ese reconocimiento a su lugar, a su espacio, a su trayectoria y a sus funciones, ¿no? Entonces, yo tomé ese atrevimiento y gracias al cabildeo del entonces, este, pues, presidente de la Junta de Gobierno, ahora gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues es que, que se logra esta, esta atribución, ¿no? ¿Tú cómo veías a los políticos de chiquita? O sea, ¿tú cómo veías, por ejemplo, cuando, cuando había una campaña, cuando tú tenías oportunidad seguramente de que llegara el secretario de Educación a la SEP, o que llegara el gobernador, o que venía un presidente de la República, ¿tú cómo vislumbrabas, cómo veías a los políticos? Fíjate que es una, es una, este, una pregunta interesante porque yo, yo digo que, este, la política es mi relación tóxica, digo, porque tengo mis momentos de amor y odio, ¿no? Y nos peleamos y luego digo, pero es que, ¿por qué no cambia la política? No, pero es que, sí, sí se puede, sí se puede, ¿no? Y hay que intentarlo. Entonces, yo, yo he crecido mucho en el ambiente político, la verdad es que, mi abuela y mi bisabuela de, sobre todo mi bisabuela de ser una mujer que no tenía ni zapatitos cuando era, era muy pequeña, una mujer de la sierra, pues llegó a ser una de las lideresas sindicales, ¿no? Este, y tengo ahí unas, unas, unas imágenes que me, que las encontré recientemente, hace, hace, hace más o menos un año, en donde, en, en una mesa, en una asamblea de mujeres líderes sindicales salen en la misma mesa sentada mi abuela y mi bisabuela. Entonces, de ser, de ser mujeres vulnerables por condiciones, no solamente sociales, sino también psicológicas por opresión, ¿no? Y de género, ¿no? Este, de género, claro, pues se vuelven estas mujeres empoderadas, empoderantes y representativas, y, y, y eso, claro, que permea hasta nuestra, hasta, hasta mi vida. Entonces, yo como veía a los políticos, yo, yo he emitido muchos juicios. A partir de esa, de esa, de ese legado político que nos dejaron desde las abuelas de mi mamá, también está involucrada en muchas campañas, fue candidata suplente a diputada federal del Distrito 12, aquí en Puebla Capital, cuando, este, Andrés Manuel López Obrador todavía estaba en el PRD, por el PRD, este, y, y, y yo, yo, yo he sido muy crítica, ¿no? Al conocer diferentes perfiles a lo largo de este año, de cualquier color, eh, dígase del PAN, dígase del PRI, este, gente que le ha solicitado apoyo a mi mamá, eh, sobre todo en el tema interpersonal, de que, oye, somos amigos, échame la mano, este, he conocido a mucha gente y sí he sido muy crítica. Algo que, algo que, que no me ha gustado es muchas veces esta parte de, de, de las dos caras, ¿no? De que lo que ven acá no es lo que hay detrás y eso me, me, me ha causado mucho conflicto. Algo que nos ha faltado mucho como funcionarios y yo creo que, que es eso, que mucha de la política era heredada y, y se, y se pasaba de generación en generación y el hecho de que no te costara, eh, pues, pelear por ese lugar y creo que también te, te generaba una barrera al ser sensible con la gente, ¿no? Al ver la, 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 la parte vulnerable también, eh, eh, pues, desde abajo, ¿no? Entonces creo que poco a poco ha habido más políticos recientemente humanos, que es como, esa parte es la que queríamos ver, ¿no? No la parte, eh, pues, dura, la parte cuadrada de los políticos antiguos. Tengo la, 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 la fortuna de, de haber podido, pues, tener una, una educación, hasta educación superior, este, poder tener varios, en conocimiento de varios idiomas, de poder haber viajado a través de, de, de becas, ¿no? Y, 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 y conocer otros contextos y tenía la posibilidad de quedarme y yo decidí regresar. Yo decidí regresar. Eso te iba a preguntar porque, eh, en tu oportunidad de estar en tu primer informe de actividades y precisamente, eh, salió a reducir esa parte, tú estuviste en Alemania, tengo entendido. Ah, sí. Tuviste becas, eh, hablas un perfecto alemán, el inglés. Ya recientemente se me estaba olvidando porque no lo he masticado tanto, tan seguido. Pero, sí, hablas un idioma. Yo creo que es una parte importante de los que, de, de, de estas nuevas generaciones, nuevas generaciones de jóvenes, nuevas generaciones de políticos, que, que ven más allá, que, que han cruzado las fronteras y que ven lo que hace falta realmente y solamente viajando, solamente conociendo otros sistemas, te das cuenta de lo que se puede implementar en, en México, ¿no? Y en tema de educación yo creo que sí puede ser, eh, una crítica, eh, constructiva sobre lo que necesita nuestro país en esa materia, ¿no? Hay áreas de oportunidad. Yo creo que, eh, lo, lo, lo más relevante ahorita es generar, un, mejores condiciones para que más personas puedan, este, pues, entrar en este medio, ¿no? La verdad es que recientemente estaba escuchando, este, pues, algunas, algunas entrevistas, algunas intervenciones de, de, de expertos, ¿no? Sobre todo en la región de Asia y, y cómo, cómo ocurre este, este fenómeno o por qué, por qué es distinto las condiciones o la evolución que tuvieron algunos sistemas, ¿no? Yo estudié relaciones internacionales, entonces soy muy dada a hacer estudios comparados, ¿no? Entre países, no por otra cosa, sino porque también hay situaciones de éxito que, 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 que podemos retomar, ¿no? Eh, principalmente en nuestro contexto inmediato, que son América Latina, hay experiencias como la de Chile, por ejemplo, que tiene programas de educación impresionantes y, y muy, eh, muy favorables para la población y otros contextos que en su momento tenían las mismas condiciones que, que México, ¿no? ¿No? Unos, unos, eh, estados que estaban considerados inferiores y que aún así lograron sobreponerse a esas adversidades y generar condiciones para, para la mayoría. Yo creo que en ese sentido de los retos principales es lograr la universalidad del, del acceso, ¿no? O sea, eh, que haya suficientes escuelas para la cantidad, la, la demanda que existe, eh, ya sean públicas, ya sean privadas, ¿no? ¿No? De las dos, digo, al final de cuentas creo que hay, hay instituciones muy valiosas en, en los dos sectores, en ambos sectores, eh, pero sobre todo que tengamos esta visión de cuál es la educación que tenemos y cuál es la educación que queremos, ¿no? ¿No?